Ya supe todo, ya estoy que no me aguanto Oye a tu amante, hablando de tu amor Con toda tu vida, con todos sus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No sé que dijo, sacando tu retrato Hablo de cosas, que no quisiera creer Al fin de cuentas, se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy, no sé ni a dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo y el tuyo también me he de olvidar Nací entre raza muy pobre, donde por todo se sufre Pero al correr de los años Logré lo que te propuse Hoy nadie me alza la voz Ni hay nadie que me deslumbre Dicen que soy traficante Pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes de cantar Mejor se come la lengua Por eso les va a sudar Para que a mí me detenga En los Estados Unidos Tengo mis mejores clientes Yo les envío el veneno Y ellos los billetes verdes Y les seguiré matando Mientras la muerte no llegue Yo traigo un cuerno cortito Que es mi más fiel compañero Siempre me gusta andar solo No ocupo de pistoleros Porque cuando se ha ofrecido No se me ha arrugado el cuero A mí me gusta hablar poco Cuando se trata de acción Yo no ocupo abrir el pico Pa' demostrar el valor Me gusta probar con ellos Que no le temo al panteón Las armas son mi pasión Y las hembras mi delirio Con la banda sinaloense Mil veces me he amanecido Y con el ailo en la mano Del sueño yo me he reído Quisiera decir mi nombre Pero eso no me conviene Mas nunca dudé que soy Cien por ciento sinaloense Recuerden que siempre el pez Por su propia boca muere Por su propia boca muere Cinco de agosto mentado Cinco de agosto mentado Corrió de nuevo la sangre Corrió de nuevo la sangre En San Luis Río Colorado Su nombre Rafael Torres Lo apodaban el Torito Nacido allá en el reparo Sí, ya lo es muy bonito Hubo una deuda pesada No le quisieron pagar Sesenta mil de los grandes Su vida vino a costar Por esos billetes verdes Lo fueron a asesinar Salieron en sus yeyete Para asistir a un lugar Rafaelito no pensaba Que lo iban a traicionar Ráfagas de metralleta De pronto se oyen sonar Descuidado se encontraba Y no pudo reaccionar Se lo trajeron volando De aquella tierra lejana Para darle sepultura Con su madre y con su hermana Vuela padronita blanca Por todos los estados Y le han parientes de amigos Cuéntales lo que ha pasado Murió Rafaelito Torres Aquel torito afamado La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andar con la mentira Y traeré su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Y otros traen cargos del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Y barriparse la vida A buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y el matar te lo he planeado Toda la gente del chacal Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a mi jefe Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su mariquí Para llevárselo al jefe Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Estos presentes son caros Abra la cabuela jefe Este es mi humilde regalo El chuma era hueso duro Nadie la hacía por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llegó a madera Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Corazos altos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a Hueniopá Y a esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando bajó su avioneta Cuando bajó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Así el corrido termina La muerte se lo llevó Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha donde andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Hoy tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Se luciera ante su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Así que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si maté a mi buen amigo No más por ser de Durango Piensan que soy traficante ¿Por qué me ven en mi troca Paseándome en todas partes Con mi pistola pajada Chapeada y de oro y brillante Porque me ven bien vestido Con botas y de tejana Recorriendo carreteras De la unión americana Con mi cartera repleta Con puros cueros de rana No se equivoquen amigos No soy ningún criminal Yo soy hombre de negocio No nadie me porto mal Soy del Merito Durango Ay, Atopía es mi lugar Contento me ven paseando Por los Estados Unidos Una banda me acompaña Cantándome mis corridos Aurelio Sánchez Quintero Que canta el Gavilansillo Por Tijuana y México Y por Sinaloa y Durango Por Chihuahua y por Sonora Por donde quiera yo ando Por ser tan enamorado Un amor me está esperando En la unión americana Mi nombre conocen bien Pues no me escondo de nadie Mucho menos de la ley Ay, nos vemos mis amigos En el parral otra vez Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero viví en la pobreza Todo era tristeza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por otros muchos lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Esa cárcel de Durango Hace muchos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Soy el heredero Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toque el orteño Para andar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vayan a ser Mi San Francisco del Oro Tengo muchas ganas De volverte a ver Música Música Traigo un sentimiento Traigo un sentimiento Pero muy adentro Música En el mero fondo De mi corazón Música Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor Música La mujer que amaba Me dejó Por otro Música Le seguí los pasos Y maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Música Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron simplemencia Veinti años de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música 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 La mujer que amaba Me dejó Por otro Música Le seguí los pasos Le seguí los pasos Y maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Música Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron simplemencia Me dieron simplemencia Veinti años de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios No más el recuerdo Queda de los que mató Negario Música Por querer tomar Ventajas Se los ha mandado Al diablo Y lo han herido Y lo han matado Todos con los que han peleado Música En donde nació Legario Fue la región De los altos Música Música Mato gente Por Chihuahua Por Jalisco Y Guanajuato Por las mujeres Por las jugadas Se ha llevado A más de cuatro Música Olegario Olegario Estaba preso Pero ya lo echaron Fuera Música Si lo matan No es por miedo Le sobra mucha madera El más mal creado Le tiene miedo Porque a media raya Queda Música Subiendo Subiendo A mesa Redonda Se le dice El plan Entero Música Por ahí Pasó Legario Huyendo De cerro En cerro Porque Los hombres Que son valientes Tienen que cuidar El cuero Música Ya con esta Me despido Cantando Orilla Del Bravo Música Aquí se acabó El corrido Que le hicieron A Olegario Por ser valiente Y enamorado Me dicen El rey Del barrio De Reynosa Ciudad Juárez De Monterrey A Laredo Andan varios Federales En busca De un pistolero Apodado El dedo De oro Invencible Con el Cuerno Música Ha dejado Muchas cruces Y lo comenta La gente Nunca pega Por la espalda Por la espalda Su estilo Ha sido De frente Eficaz Al disparar Y para Cobrarle Al cliente Música Una orden Le giraron Al famoso Comandante Detener Detener Al dedo De oro Homicidios Son bastantes En su lista Descubrieron Policías Y Traficantes En el Mero Sinaloa Su apodo Se lo aplicaron Comenzó De criminal Cuando A su padre Mataron Tuvo Que Matar A seis Y eso No se Lo pagaron Música Una vez En Hermosillo Estando En Un Sembradillo Dicen Que Lo Vio La Ley Pero Que Sintieron Frío Porque Hicieron Una Tercia Con El Chapo Y Con Chalio La Verdad Yo No Se Nada Porque Desapareció Que Por Las Vegas Nevadas Lo Vieron De Jugador Y En Cesar Y En El Bali Su Fortuna La Dobló Música Ya me está pegando un sueño Voy Voy El Vuelo A Levantar Con Algo Que Mando El Diablo Quiero En La Tube Andar Luego Me Aviento Los Trabos Para Poderme Bajar Música Cuando Cuando Me Aviento El Primero Te Brincas El Corazón Se Me Encienden Los Motores En El Segundo Balón Y En El Tercero Se Siente Lo Sereno Del Motor Me Me Gusta Ponerle Al Polo Señores Que Voy A Hacer Toma Zulava Se Vive De Todo Hay Que Con Ser Por Más Vuelta Que Le Demos La Muerte Vamos A Ver Música Y si muero pericando Solo les quiero pedir Que me echen una de reina Para arriba no sufrir Quiero invitarle a Chalillo De la que se rifa aquí Por mientras pónganse en otra La vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita La volvemos a llenar Toquen músicos norteños Que me quiero emborrachar Me gusta ponerle al polvo Señores que voy a hacer Nomás una vez se vive De todo hay que conocer Por más vueltas que le demos La muerte vamos a ver Encontrarme a Chalillo Encontrarme a Chalillo Por más vueltas que le demos Achan a Chalillo Encontrarme a Chalillo Gracias.